Nosotros le vamos a felicitar al Señor poniendo nuestras manos para que así como concedió la sabiduría a la abogadita llamada Ruth, quien estaba también como lideresa acompañando a Moisés en la conducción del pueblo, le pido al Señor que conceda a esta mujer sabiduría, amabilidad, capacidad y que la premie con su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.